¡Hola amigos! Soy Saint Master con un nuevo vídeo, sois nuevo en mi canal. Bienvenidos, y si no también. Hoy estamos aquí con Minecraft, una nueva serie debido a que bueno, ya consigo mi skin. Ups, chps, 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 lag, lag, lag. ¿Cómo yo el lag? Tironi, ya me voy a continuar, y a ver si tengo que configurar algo para que no me vaya con Tironi. porque me va con tirones no entiendo es que luego se ve mal luego se ve mal luego se ve fatal no se ve nada y por eso tuve que dejar la serie más oíto que la una dos capítulos que grabo seguidos que es cuando consigo el portal al nede por tanto saco la primera temporada y el capítulo inicial de la segunda temporada iba tan mal se veía tan mal chicos se veía tan a cortes que decidí terminar con la serie y el cazado subterráneo pues como perdí un episodio 2 a lo mejor si os voy a pasar nada, nada eso es un como veis tengo a la derecha arriba el race minima tengo aquí el demonitis a mi pero bueno tampoco lo vais a ver no se si me vendría mejor el nede debido a los crafteos aunque tampoco es que tenga muchas dudas en los crafteos pero bueno una vaquita necesito la carne y el cuero que me vas a dar el vaquita si si lo necesito aquí si chicos aquí necesito la carne y el cuero de la vaca aquí si yo necesito el que juega Minecraft lo necesita vosotros necesitas todo el mundo necesita el cuero de la vaca vamos a coger bien de piedra para hacerme pico espada y para tener piedra de reposo pues necesito para algo piedra haceros un pico haceros una espada vale lo siento vaquitas pero necesito lo que me dais vale ya no hay más vaquitas me puedo hacer un poco de armadura aunque sea eso es un buen comienzo chicos pero no me gusta este bioma para nada o sea me voy a mudar de bioma ese otro anuncio por ahí detrás así que voy a cerrar un momentito chicos vale ya estamos voy a subir el volumen del juego a ver porque este un poco de música vale este grabador este capturador que estoy usando ahora mismo no es el Camtasia es otro y no se oye muy bien el sonido luego vale semillitas semillitas vale 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 plantaron vamos uy no quiero hacer zoom quiero esto vale vamos a tener que hacer un viaje largo bastante largo viaja además así chicos un segundo no lancerar m dale mínima por opción no entity radar opción disables y disables vamos a ir con el agua vamos a ir con el agua vamos a ir con el agua y bueno ya que tengo cuero pues vamos a coger tinta eso es tinta sube sube bien vale donde nos encontramos uff no hay nada por aquí no hay nada no hay nada ahora antes de continuar pintemos los pantalones perfecto estamos genial negro con los dos colores caracteristicos uuuh lana lana chicos lana vamos a coger la caña de azúcar no sé si sabéis chicos que el color característico de mi personaje es el azul celeste y el negro yo que no sepa pues bueno ya lo sabe de ahí los colores del nombre del canal lag no ahora que piazo la gaza me ha pegado me he parado un momento me he estado rascando un poco la cabeza madre mía no me ha dado nada así vale vamos a dejar hecha la calma ahora creo que extenso es esto no hay mucha extensión aquí de vamos a ver vale no veo nada me estoy quedando todo el rato porque no veo nada pero vamos a ver estoy buscando aquí una cueva vamos a ver se necesitan oscuras parecidas si es por el lujo de abracinaba si no se acaba por la antorcha y la quitará está no sé la seta no me llevo mucho en ellas me sigue como yo la grava su objeto de esta mina vive me comprende islam no por lo menos se considera la ya tengo nivel 2 vamos a coger roca y hacer un horno los chicos me llaman a ver perdón por ser arte sí 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 ya se ve pues ahora mismo estoy grabando un vídeo pero en cuanto termine voy para allá ah vale hasta ahora era ya termino el vídeo y paso a paso vale chicos es un amigo que me haya llamado para quedar que iré ahora mismo y en cuanto termine el vídeo realmente así que vamos a coger esto para cerrar nuestra acción no acaso posicionar aquí porque ya veo yo que lo que es otro bioma no voy a encontrar por hoy si a lo mejor va a ser que hagas aquí hoy no encuentro un poco mucha cosa así yo ¿Veis? pongo la antorcha y le pito la seta que gracioso no sé, que es gracioso y gracias por lo digo yo yo le llamo el problema y el sí es que se me va la pinza bueno vamos a aplicar un rato mientras ... Vamos a gastar el pico de madera ya. Ah, yo estoy acostumbrado un poco a jugar con el radar de monstruos y si me permitís lo voy a usar. No ahora me refiero, o sea, yo lo dejo ahí en el aire. En otros comentarios si me permitís usar el radar no se porque está incluido en el mod. Y si me dejáis usar el mod, porque yo lo voy a usar, o sea, yo estoy usando el mod perfectamente. A mi me gustaría poder usar el mod completo, que se incluya el radar. Yo os lo dejo en los comentarios, si no me vais a dejar, bueno, es mala. Si os vais a enfadar y no vais a abrir el vídeo, pues no lo uso. Pero vamos, que yo no entiendo porque no me... Uy, ese no me lo quería ganar. Da igual, no, voy a poner una piedra para ponerla ahí. Hay chicos que yo con la estética y esto... Vamos a comer, ya me paso. Bueno, yo creo que es la primera vez que en Minecraft, chicos, si os fijáis. Es que es la primera vez que sobrevivo con comida desde el principio, eh. Ay, qué bueno. Esto lo llevo. Vamos. Bien. Me estoy centrando mucho en sonido de estudiar, la verdad que lo pienso. Madre, no sé si os vais a oír ese sonido debido a lo del problema de volumen que se comentaba antes. Pero ha sonado un... Así de esos de cueva de Minecraft que nos suele poner a veces. Estoy viendo un Enderman en la madre que... Y un esqueleto. Qué mal. Vuelve a dormir. Y así se queme el esqueleto. Y a ver si a cuánto íbamos grabando. Ups. A ver... 12 millones tiene. Bueno, aún queda un ratito, eh. A ver, cogerlo todo. Bueno, ya me has dicho, chicos, yo me quiero ir a otro bioma. Me estaba contando yo, no es que le... Ah, mejor hay una cueva ahí. Hombre, aquí... Sí, hay una cueva aquí, sí. Voy a hacer unas antorchas. Un momentito. Un momentito... Un momentito tienen datornas. Creo que aquí hay una cueva muy mona. ¡No! Pums, no. O sea, Creepers no. Eso explota. No quiero Creepers. No, me voy. No, me voy, me voy, me voy, me voy, Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Jamás tuve intención de entrar en esa cueva? No tuve intención de entrar en esa cueva. Déjame. Déjame. Vale, vay. me ha dejado, me ha chocado por una vez ¡Ah! no, yo no entro en esa cueva pues me imagino que estará conectado a la otra y no, 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 no me voy a resucar a encontrarme con un creeper, nada más empezar, va a morir nada más empezar y perderlo todo ¡Ah! ¿Dónde están? ¿Eh? ¿What? No, 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 no ¿No están aquí? Voy a hacerme una escalera para bajar por si tengo que seguir corriendo Vale ¿No? ¿Aquí viene ahí? ¡Qué raro! ¿Ahora una dungeon aquí escondida? Puso aquí debajo ¡Olé! ¡Qué puntería! ¡Suprid! 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 ¡Suprid como yo sufro! ¡Eso! ¡Suprid, suvid! ¡Suprid! A lo mejor lo veis, ¿eh? Voy a bajar a por ellos, o sea... Ahora bajo, tranquilos, vicos. Tranquilos, amigos, tranquilos, que ya voy. Pero antes me cargo vuestro spawn. Ardez, ardez, en la miseria, zombies. Voy a bajar un poco más. Eso es, quemaos, quemaos. Ahí, eso es. Toma ya. Eso es, lingotes de hierro. Toma ya. Me voy a llevar los estos. Que bien, no tan yo nada más empezar y consigo de todo. Toma ya. El mejor comienzo. Así se va a llamar este capítulo. El mejor comienzo. Va a ser la serie sin título. Vosotros le vais a poner el título a esta serie, ¿vale, chicos? Me decís título si vosotros le vais a poner el título a mi serie. ¿Vosotros le vais a poner el título a mi serie? ¿Vosotros le vais a poner el título a mi serie? ¿Vosotros le vais a poner el título a mi serie? Pero todo nieve. O sea, no hay ni un maldito bioma más cerca. Ni uno. ¿Vosotros le vais a poner el título a mi serie? Tiene que haber algún idioma por aquí. Tiene que haber, yo que sé, o una pladera, o una llanura de estas, o como se llame. Algo, tiene que haber algo. Una mina con carbón. ¿Cuánto carbón tengo 31? No tendría suficiente, pero... Es que a lo mejor me encuentro. ¿Esto es un fallo de iluminación o...? Sí. Vale, qué susto. Tengo una nueva piedra. Hay un bosque que tiene esa piedra. Pero... Pues eso, como no tengo ese moz puerto... Me he asustado. Eso no será lo que yo creo que es, ¿verdad? Sí, creo que sí lo es. No, sí. ¡Uf! Una cueva. Bueno, voy a seguir intentando buscar otro idioma. Parece ser que inútilmente. El lag jorobando desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo no? Detrás de las montañas encontrarás tú. No, es porque hay árboles, ¿verdad? No sé si eso es un idioma o es porque hay árboles así sin más. Y por eso no... No, pero no suena a las árboles así juntos. Sí que puede ser otro idioma, ¿eh? De selva, seguro. Sí, es un idioma de selva. ¡Bioma de selva, sí! Espera. ¡No! No me gusta el idioma de selva. Hay muchas sombras y encima me parecen monstruos. ¡Uh! Pollos. Qué mal. No me gusta el idioma de selva. Hombre, aunque podría aprovecharme de la altura de los árboles. Madre, no. Madre lo que hay ahí metido. ¡Adiós! ¡Uh! Que Dios ni qué mierdas. ¡Qué hierro! Ya no le vengan los creepers. Vale. Q. Eva. Peligrosa. Bajable, así no me acerco. Madre mía lo que había ahí metido. Cuatro creepers por lo menos he contado, ¿eh? O sea, he contado unos cuatro creepers por lo menos. ¡Uh! Cerdos. Esto ya... Pinta bien, ¿eh, chicos? No, se ha trabajado con el pan. Ya lo que tenemos. No, se ha trabajado con el pan. No, se ha hecho romper la madera. Cuesta tanto romper la madera de selva, en serio. Sí, como no me meto mucho por la selva, pues no... Suelo evitarla, pero la verdad... Joba. Yo ya la hecate. Y ya la hecate. Así que... Y ya le puso. Y ya le puso. Y ya le puso. Bueno Yo creo que pasar aquí a noche no está mal A pasar a la noche ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Uy, 22 minutos Se nos acaba el tiempo Vamos a poner esto a fundir Vamos a sacar la mesa de brasteo Vamos a hacer un pico Y hierro Pico de hierro, vale Nos vamos a hacer otro pico de piedra Le vamos a convertir en madera Vale No te vas madera, no, vale Ahí nos vamos a hacer Dos panecitos Ya que estamos Hierro, una espada Palos, palos He hecho una espada Espada de hierro Tenemos dos lingotes para... Bueno, para con unas cizallas, ¿no? Si, vea, hasta yo mi hierro y unas cizallas Claro que sí Tengo carbón Puedo decir que cuando se matando, pues nadie me creía Sobre todo porque está el video con prueba Mmm, hable bastante Tengo un pico de madera Tengo un pico de madera En fin, acabo para lo que le queda ya, el pico de madera le basta Tengo un pico de madera Tengo un pico de madera Aquí hay caballos, ¿no? Caballos, no hay caballos, no hay borses No hay borses No hay borses No hay borses Si yo se monta en 1.5.2 si no hay caballos Hay cerdos, pero no voy a montar el cerdos A ver si voy a guardar una caña Cuero pintado de negro Y bueno, amigos, adiós Hasta otra, amigos, con la espada en mano Echamos un vistazo al suelo El cerdo Es que es normal, sí Si cada vez me enfrentaba monstruos Porque dudo O sea, no voy a acercarme más al borde porque me caigo O sea, lo sé Bueno, y esto ha sido todo, venga, adiós Hasta otra Adiós, amigos Aaaaaaah, mi skin que bonita eres Aaaaaah, mi skin que bonita eres